Yo soy un bombero fundador de esta noble institución por el año 73 y yo salí por dos años a estarme fuera del país. Al retorno, nuevamente pedí la incorporación a la institución. Y desde ahí hemos estado hasta el 2007, donde me nombraron primer jefe. Y el hecho de haber sido primer jefe con nombramiento desde el ministerio y manejar fondos del Estado, fui asignado con una pequeña mensualidad. Eso hace de que a los 14 años pueda acogerme a la jubilación. Pero también depende de que ya estoy en un límite de edad, donde ya debo retirarme voluntariamente. Pasaría a ser un bombero en servicio pasivo. Digo que he estado con bomberos como a 46 años, de los cuales 14 años he sido jefe del Cuerpo de Bomberos. El resto de tiempo era voluntario, nunca hemos percibido remuneración, porque tampoco había un presupuesto. La institución ha sido pobre. Yo soy de los bomberos que hemos comenzado a trabajar con mucha situación económica, mucha penuria económica. Y comencé siendo secretario tesorero, manejando 31.000 sucres. Posteriormente se iba incrementando hasta que en el gobierno del señor Luzo Gutiérrez, por el incendio que hubo en el Congreso Nacional, se asignó a todos los bomberos un presupuesto a través de la empresa eléctrica, donde ya comenzamos a tener una asignación de parte de la empresa eléctrica. Y siempre hemos tenido el presupuesto de los predios urbanos y predios rústicos. Posterior ahora tenemos también el apoyo, como así dice la ley del gas municipal. Había también la autogestión. Eso hay que reconocer. Las personas, sobre todo quienes viven en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, las Chiras de Corazón y otras personas que no me viene a la mente, pero que son varias, han aportado para Girón. Todo lo que hemos hecho es gracias al personal administrativo que nos colabora, a los voluntarios, a los personales rentados, porque si no fuera por ellos no hubiera habido cómo hacer gestiones o tener el apoyo necesario. Y haciendo todos los ahorros necesarios hemos logrado equiparlos y comprar algunos vehículos, que por cierto con eso servimos. Yo diría sin el ánimo de alabar a nuestra institución, tenemos lo medianamente necesario para sofocar un incendio, para estar en las emergencias médicas, además de otros equipos que son, que conllevan a un eficiente trabajo. Entonces se ha hecho, gracias digo, a los ahorros necesarios. Aquí, aquí, sin el ánimo, dije antes de alabarnos, pero ha habido manos limpias, de todos los jefes de bomberos que han pasado por aquí, y de todos los bomberos, nosotros somos muy limpios en ese sentido, y salimos siempre con las manos muy en alto. Realmente lo que se necesita es más personal. El personal voluntario, como la palabra explica, a veces son gente que trabaja, que no se encuentra en el lugar y no se les puede obligar. No así el voluntario, no así el rentado, que por ganarse su mensualidad tiene que estar en la base. Entonces sí habría que pensar para los próximos años, incrementar el presupuesto, sobre todo en la contratación, de más bomberos rentados para que esto se capacite, y podamos tener una mejor respuesta. En los incendios forestales de grandes magnitudes, que sí nos ha tocado soportar, sobre todo en el año 2020, y otros años también. ¿Y qué es lo que lo mejor queda en vías ya de concreción? En el presupuesto de este año está aprobado la suma de 120.000 dólares, pero eso es para la adquisición de un carro tanquero, con una capacidad de 2.000 o 3.000 galones, porque el que tenemos como abastecimiento ha tenido su vida útil y da mucho que desear. Hay otra situación que queda aprobada también, es construir, tenemos ya los planos en la parte posterior, de los dormitorios, de los garajes, y arriba un comedor para el personal que a veces queda a dormir aquí, o debemos adquirir los complementos para un equipo de educación nuevo. También consideramos que es necesario que las estaciones 2 de San Gerardo, la 3 de la Asunción, tengan un cuartel. La única parte en la que el gobierno municipal, sobre todo el señor alcalde, tiene todas las instituciones, es en nombrar al jefe de la TESNA que le envía el carro. No pueden nombrar por sí solo, así dice la ley, porque nosotros somos una organización autónoma. Sí, hoy ya tuve una reunión con el señor alcalde, además de que ya le pasamos la comunicación, el señor alcalde está muy dispuesto a que la institución siga por estos avances que hemos tenido, y él ha ofrecido que apenas le pasen la comunicación, indicando de mi cese de funciones, él encargará y el CAC del Cuerpo Homberos, el Consejo de Planificación, el Comité de Planificación, que los integran a sí mismo, un concejal representando al municipio, que es el señor Mauricio Cajamarca, por gestión de riesgos, el ingeniero Andrés Guzmán, el jefe operativo, que es el compañero Cristian Reyes, y yo ya no podría integrar. Reunido debe elaborar la terna, estaría en la terna el suboficial Cristian Reyes, estaría el suboficial Johnny Estudillo, y la sargento Sandra Ramón. Yo sé que hayamos tenido muchos errores, demasiados errores, pero algo se ha hecho, entonces estamos con la satisfacción de haber cumplido, de haber trabajado, de haber hecho por Girón algo, de haber estado al frente, sin el ánimo de que nadie nos reconozca, porque los bomberos no somos para recibir reconocimientos, ni esperar recompensas de nada. Aquí no ha habido política ni religión, nosotros no propiciamos, no propendemos a eso, tenemos que irnos, porque así me muestro, no podemos preemnizar, la ley no nos da eso, y también hay que dar oportunidades para que gente con más capacidad, yo diría, con más poder de gestión, hagan, porque lo que uno ha hecho es poco, y va a haber, digamos, va a haber bomberos que van a trabajar intensamente. ¿Qué hará de aquí en adelante el señor Rubén Pintado? Bueno, hay muchas cosas, yo he sido un sastre desde la edad de 12 años, y sigo ejerciendo esta profesión, me ha gustado el negocio, ciertos negocios pequeños, por cierto, hay algo que hacemos en la casa, y vamos a retirarnos a trabajar en nuestro taller, a cerrar una actividad, porque todavía tenemos un poco de ánimos a dedicarnos a tantas labores que a mí me encantan, por ejemplo. Bueno, a los bomberos que trabajan, ellos son muy profesionales, yo les conozco a todos, hemos compartido, no solamente lo que es el trabajo de bomberos, sino a programas sociales, les conozco a todos ellos, porque hay que entender, tantos años yo mismo he ejercido, diría una forma para que ellos ingresen, darles normas, hemos luchado a veces, es necesario también comprender como hogar, ha habido a veces incomprensiones, pero han sido muy buenos conmigo, y ellos son también muy responsables, decirles que sigan trabajando, que se unan más, y que trabajen por Jeroz. Y en la ciudadanía decirles que, apoyen, un apoyo irrestricto a esta institución, Jirón necesita que una institución, como el Cuerpo de Bomberos, siga progresando, y sea visto como un ícono de Jirón.